Un rayito de sol Entró por mi ventana Dándole color a mis mañanas Una estrella fugaz Cayó entre mis manos Alumbrando el corazón Porque yo te amo Nuestro amor es único Es mágico No existe otra en el mundo Nuestro amor es único Es mágico No existe otra en el mundo Que te mimi, que te de su cariño Juguemos como si fuéramos niños Hacemos un castillo en la arena Y por la noche contamos las estrellas Dibuje un corazón en un papel Con tu nombre y el mío Haré una hoguera junto al mar Y va quitando mi frío Voy a besarte, tocarte, cantarte Yo quiero darte lo que no te han dado antes Amarte, cuidarte Tú pa' mí, tú pa' mí eres lo más grande Nuestro amor es único Es mágico No existe otra en el mundo Nuestro amor es único Es mágico No existe otra en el mundo Es como una rosa en un jardín Un arco iris en el cielo Una novela sin fin Así es nuestro amor Una canción, un poema Un retrato que se queda tatuado en el corazón Único Único Mágico Único Mágico No existe otra en el mundo Como yo Único Mágico Único Mágico No existe otra en el mundo Nuestro amor es único Es mágico No existe otra en el mundo Nuestro amor es único Es mágico No existe otra en el mundo Es como una rosa en un jardín Un arco iris en el cielo Una novela sin fin Así es nuestro amor Único Mágico No existe otra en el mundo Como tú Único Mágico Único Mágico No existe otra en el mundo Como yo Como yo Como tú Como tú No existe otra en el mundo Como tú y yo Nuestro amor es mágico Es único Así es nuestro amor El estudiante es a inetero y es tremendo Tendero music La señorita Claudia y DJ Fiki Me va a dar yo Me va a dar yo Gracias por ver el video.